¡Gracias! Acerca de esto, de la valla papal que no se puede sacar, pero sin embargo yo creo que hay que agradecer, agradecer esta oportunidad. Es por eso que aunque no nos guste, aunque desearíamos nosotros chiquillos que esto se abriera y que pudiéramos disfrutar todos como antes, estamos empezando a poco. ¡Gracias! 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 En el mundo divina entera, que siempre sea, que borra mi vela, salvado de todo, de tu alegría, somos las heridas, somos el poder de gozo, que cura las heridas. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que lleva? ¿Pollo? ¡Pollo! ¡Pulpa de cerdo y ganesa! ¿A cuánto? ¿A dos mil? ¿A dos mil? ¡Ya! Vale. ¡Dos mil pesos! ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.